Música 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 El equipo cada vez y nomás yo te lo siento Entendés, confogemos y nos parece un cero No sabés, yo te lo dije Ni un cristal, entonces yo soy Que trompiste Ves como entra en chucha Yo te entretengo, te digo y vos te encuelvo Ponga la balanza, nunca me entiendo Con este mente que vengo Entendés, con este hombre Ya, ya ¡Va el último apete ahí! Ya, pibes, ¿acaso es un fracasante? Dejo el estilo de fuma, que con lo tuyo siempre va a larte Entonces te mando a la concha de tu mano Para mi vida, tomo el culo, que igual se mantiene estable ¿No te parece que ni nada entiendes? Dejo el estilo de fuma, que siempre contente Porque el rap no sale más que el ritmo Eres palimitado, yo pa' lo físico y pa' lo límico O sea que tengo los dos Dejo el estilo de fuma, que son tus fotos que perdón Porque tengo rap, no tenés a rumeto Me tocó esta bebida y con la bebida Soco el culo de empezar el hienzo Que juego con muchas palabras Voy a hacer otra vez, de verdad Sé que siempre se habla Porque tengo rap, siempre la cuchura Y mi lucheta está con el hienzo ¡Cabro! ¿Tú haces una temática ahí? ¿La nueve? No, 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 no No, 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 no Ay, sí, 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 sí Deja regalé y que convertir conmigo se me vuelve nublado me parece que siempre hay cambio de estima tengo rap mi hermano siempre me sudo siempre a la cima tengo rap puede ser, vos sos karateka y vos sos como esta ciudad, la mente la tenés mucho más que seca yo la entendí, yo te mato con la fluidez me parece, te miro tu cara, me parece, sufrí de estrés entonces siempre la clave, siempre concluiré te mato blanco, puedes ir y después te veo otra vez no me cruzas siempre, de mano acá no vas en primera mirando rimas en la rima niña, mucho más que sincero yo soy el rap ¿sabes que tengo las palabras que vienen y combina? no podes conmigo, yo te paso por encima tengo el rap y la adrenalina agarra el micro este y cambia el clima suba el autónoma, mira como yo entro solamente que yo tengo la rima cada vez que vengo y te dispongo entonces, luego no se pierde este cuando se baña siempre llueve ¿qué querés si yo traigo la fluidez? tengo el rap y siempre lo mejore por eso tengo la rap cada vez que vengo sabes que tengo el freestyle y no te conviene no se que rapear, no se que estallar solamente que te doy batalla le cortito que vengo 3, 2, 1 vamos a hacer un receso y quiero presentarles a dos raperos de nuestra ciudad que van a cantar los padres de su premita lo que vamos a llamar a Cone y a Lulo fuerte aplauso ¡ canceled! ¡Para estar en las primeras rapidas! ¡Perodid no tiene ningún propósito! ¡Pero Jon, primero Junta tiene derecho! ¡yelapin! respeste, la verdad ¡V waiting, vai, fly! ¿por de esto xd 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 hola 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 hol No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos Unión de Rincón y Santa Fe, la fiel de la patria de esta cultura Si la pared quiere ser, nosotros le damos de preferencia Habrá un paso en la escena, llegaron líricas que más o no frena que el problema Con líricas reconstruimos el ecosistema, el eco suena en el hueco del cerebro Que con inteligencia no se llena en cada rima De su barco sangre, soy una bella que sale el sol de su encambre Tengo un cuerpo atado para la hambre, pero un cuerpo siente que no pasa hambre Si tienes que hacer algo, por favor, acciones Si me están mintiendo, por favor, acciones Si se siente oxidado, perfeccione Mientras tanto, yo sigo rapeando la cagocón en este mar No queremos ser un simple pez Si estamos en un equipo, nos ponemos a la 10 Si nadie te persigue, para que mierda corres Mientras aumenta tu problema, nosotros la fluidez Mi flow está en extinción como un panda Yo voy donde me lleven mi talento A mí no me digas quién manda A mí no me mandan ni los diez mandan vientos Mi reunión del rincon, el rincon y sámame Haciendo otro directo en su cultura Y la akhir fluidez Y la fase de hacer que nosotros le damos de beber mi tura Yo voy unión del rincon y sano avión Aciéndolo directo en su cultura Y la mayoría del señor ¡Que se descontagíes! Me desvino esta novedad, pero por un solo más poesía Tampoco plata, solo plaza, pucha y birra fría Me borro el quejo que salió, la mano vacía ¡Cum! 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 Antes de que caiga con mi caudía Dame una hoja, que me pongo al día A ella que se interponga la ideología Nosotros no nos matamos por fumar manía Viviendo en un rincón de esta ciudad mía Yo me enamoro, sí, de cualquier artista Yo ridículo y solamente sinistas Mucho cumplo, soy tan frágil, pero no es así de fácil ¡Cállese! ¡Y sos artista! Y no miraron desde otro punto de vista Yo cuando salgo, yo cuando no lo visitas Cuando traigo a la plaza, arrancamos tu gente Reciente y diferente, porque te convertís en visita No me están habitando en la huela de oscuro Y no tebank se nos alcanza con uno Yo también veo comis iguales, iguales Tanto san horario, sus rotos Con policía lo conoce Me st woolmo, como el culo, decisivo Sin parar la sangre fría A contra que membre, jcore Historia a la portería En un lado delante y delantero, y delantero hay un portero que está descuidando su portería Como todos, como todos, y así crecemos, no importa, reconoce que es lo que merecemos Como todos, a quienes todos obedecemos, importa, merecer a tu trapo rap serio Nunca viste la mentira, que mentira triste, de mentira a tu mentira triste Pero que a ti, que tu mentira rato, que a tu rap, la mentira lo grite Ninguno se cree loco, loco y loco en su lugar, que se ve, que machismo, que en esta verdad No me atento, me lo quise, siempre me grite pasar, me cojero y creerlo, ven por un vino Apoyar, todos vivos, en el día de la fronquita, nos tocamos solos, van a ver que es vida Todos los días vivimos cosas distintas, otros mojosos quieren soñar de mi vida Y a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti ¡A ti, a 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 como es bueno Me voy primero aquí de fuerte y luego de todos los días vamos a llenar Rompiéndola, rompiéndola, rompiéndola No sé por servicio de insensión No sé por el pata de 10, 10, 10 También esa travesía, travesada Con típicas y típicas para la mirada Viendo verso limpio de la década pasada Con terpina, subes y marina, subes a los jazz Dice, dice que el bien está bien Y es que alguien para mí no existe Soy real, otra historia sentimental Que contigo tuviste Mujer necesite Pero no me dio más amor de lo que me ofreciste Me parece un chiste Que cuando nos cruzamos Fijas y no me conociste Dime, dime ¿Cómo se va a decir lo de mí? ¿Cómo se va a decir lo de mí? Cuatro veces y una quimbe Me parece un chiste tan lo triste Es todo lo que no me ofreciste Y son Una piensa travesía, travesada Con típicas, típicas para la mirada Gritos verso limpio de la década pasada Contribuina, subes y marina, subes a los jazz Son unas fiestas aves y atravesadas, con liris pacífica para la mirada, brindos versos limpios de la década pasada, que indemnian super chimalinas, no desarrolla el plomo, somos un volcán inactivo, esta es una llamada a los prohibidos, el color de nuestra llamarada puede ser muy llamativo, se encuentra en nuestras gemas pero puede quemar vivo, todo el tiempo lo he perdido, pulo como el corte y como su voto es podrido, pulo como su vuelve, pulo como su vuelve, pulo como su volvido, que no se va a felicitar a cosas que han tenido dolidos, el color de nuestro pueblo no ha perdido, de mi boca jugando a los obvios, son colegas míos, son colegas míos, nos cerramos la visera de un nuevo desafío, y son las fiestas aves y atravesadas, con liris pacífica para la mirada, brindos versos limpios de la década pasada, que indemnian super chimalinas, su letra un char, ven a verme, ven que te regrese la meta de la pena, y como mi tropa aguanta la copa, que encima la mantiene llena, sufrir con su aplicación, buena sufrir más de una canción, que va dentro de esta desarmada arena, suena bomba, mientras miro que el cielo se desvanece, el plan de morir, el presente es total, total es mi grupo, y eso aquí se lo merece, Santa Fe, soy de un plan, esta tierra no pertenece, ¡Déjame a la luna, ¡Ratatocio! ¡Vamos! ¡Déjame a la luna, ¡Déjame a la luna! ¡Vamos! ¡Buenca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!